Bienvenidos a mi canal para aprender el idioma holandés para hablar hispana. Te enseño la gramática y al mismo tiempo aprendes palabra por palabra el idioma holandés. Aquí tienes la oportunidad de hacer preguntas si tienes alguna dificultad. Y también hay un libro en PDF que está vinculado a las lecciones de YouTube. Algunos ejemplos en el libro son El alfabeto Las sílabas Prefijos y sufijos Las vocales Los artículos La negación Los diminutivos Los adyectivos Los grados de comparación Las formas plurales Los pronombres Los verbos Los tiempos Y mucho más Cada lección o tema en el libro está vinculado a mi canal de YouTube Para que puedas escuchar y aprender la pronunciación de las palabras holandesas Este libro es gratis Todo lo que necesitas hacer es enviarme un correo electrónico Mi correo electrónico puedes encontrar en el fin de cada lección Bienvenidos y mucha suerte Gracias por ver el video Y la próxima Gracias por ver el video Gracias.